En su momento, a punto de partida de este juicio de los rugby que ha tenido tanta repercusión mediática, se dio, se barajó la posibilidad de que dentro de una de las causas de la muerte podría haber sido las maniobras de RCP, de reanimación cardiopulmonar, que realizó una persona que estaba en el lugar y obviamente, digamos, sin entrar en la causa porque uno no tiene datos y obviamente no corresponde, pero si el concepto que quedó era como probabilidad de que el RCP, que en teoría es una maniobra para salvar una vida, en realidad fuera la causa. No quiere decir que el RCP, las maniobras potencialmente, no puedan generar algún tipo de daño, pero hay un concepto que es fundamental, por eso las sociedades científicas sacaron comunicados, en este caso la Federación Argentina de Cardiología a través de la Secretaría de RCP, sacó un comunicado para aclarar, porque estamos hace muchísimos años tratando de que la gente, el ego, la persona común de la calle, sepa hacer maniobras de RCP. El por qué y porque si una persona que tiene una muerte súbita, estamos hablando de que es una epidemia, más de 40.000 casos en la Argentina de muerte súbita al año, estamos hablando de entre 120, 150 personas por día que tienen muerte súbita. Si a esas personas uno le realiza maniobras de RCP en forma inmediata, le da la posibilidad un 80% de poder llegar a un centro de alta complejidad. O sea, es una maniobra que tiene un impacto tremendo en la salud pública. Entonces, estos conceptos de que potencialmente puede ser daño, por eso las sociedades han tomado carta en el asunto para referir. Cuando uno hace una maniobra de RCP, estás hablando de que tenés los datos mínimos elementales de que esa persona está muerta. ¿Qué peor daño le podés hacer si está muerta? Entonces, se asume un potencial riesgo que pueda haber en la maniobra, que es mínimo, pero se asume a punto de partida que estás hablando de que es una persona muerta y que vos estás tratando de dar, a través de una herramienta que es el RCP, la posibilidad de que sobreviva y que a punto de partida de eso puede ir a un centro de alta complejidad. Doctor, esto se resume un poco en las palabras de la misma chica, que en ese momento se vio en tela de juicio y acusada por esta situación, cuando dijo, bueno, aún le hubiera quebrado una costilla, hubiera seguido haciéndolo para salvarle la vida. Exactamente, y de hecho no es poco frecuente que potencialmente en la maniobra, sobre todo en gente muy adulta, que tiene los huesos calcificados, puede tener algo de artrosis, inclusive en el tórax, pueda llegar a haber algún tipo de fractura o rotura de los cartílados cotales, de las costillas, pero digamos, estamos hablando de una persona que está muerta, entonces vos estás haciendo una maniobra para darle la posibilidad de que sobreviva. Entonces la diferencia en términos de concepto es abismal, y ante todo lo que cuesta que la gente aprenda, tenga la iniciativa de aprender, yo siempre cuando doy cursos, le digo a la gente, porque por ahí dice, bueno, pero a mí no me va a tocar, y la enfermedad cardiovascular, dejemos de lado este episodio que es traumático probablemente, pero la enfermedad cardiovascular, el 50% de la gente, de la población general en Occidente y también ya en Oriente, se muere por enfermedad cardiovascular, en general o por infarto del corazón o por un accidente cerebrovascular. En ese contexto, yo siempre comento cuando doy curso RCP, cualquiera de nosotros tiene un familiar, un amigo, un abuelo, un papá, un hermano, un tío, un compañero de trabajo que tiene factores de riesgo para tener enfermedad cardiovascular, y ojalá que nunca, pero se puede dar la posibilidad de que una persona haga un evento agudo y debute con una muerte súbita, no con el dolor típico que empieza en forma increciendo, aumentando, que la persona se descompone, le da tiempo, digamos, hasta que un médico, un profesional, un servicio de emergencia la vea. A veces debuta con muerte súbita. Entonces, tener la posibilidad de esta herramienta es fundamental. Por eso es que la sociedad científica, en este caso, como te decía, la FAC, ha salido a dar una referencia y poner en claro que más allá de lo que se pueda decir en el juicio, lo que tiene que ver con las maniobras de RCP, que en realidad son fundamentales. Y se viene trabajando hace muchísimos años con esto, y afortunadamente, todo lo que tiene que ver con RCP ha mejorado en términos de lo que uno enseña, porque cada vez se hace más fácil. Antes tenías cursos de mucho tiempo, se daba mucho de anatomía, mucho de fisiología, y en realidad ahora lo que se focaliza es la cadena de supervivencia, que son dos o tres cosas que sí hay que tener muy en claro para poder darse cuenta si una persona no respira y eventualmente considerar que está muerta y poder hacer las maniobras. Entonces, bueno, creo que era oportuno e importante porque obviamente toda esta noticia de los rugby y del juicio, la opinión pública, digamos, ha estado pendiente y dar un concepto de esas características puede transversar la información que se tiene al respecto.